Arranca actividades interactivas entre artista y espectador en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara con la intención de conocer los procesos creativos de los artistas nacionales e internacionales, informó Laura Elena Ayala Castellanos, responsable de curaduría del MUSA. Y entonces el público no solamente va a tener oportunidad de presenciar las obras terminadas, sino que va a ver el proceso creativo, va a tener oportunidad de estar en contacto con el artista, viéndolo trabajar y en algunos horarios que se van a establecer de acuerdo con el artista y el museo, él podrá interactuar, contestar preguntas y que la gente vea a un artista trabajando, que lo sienta, porque es la mejor forma de adquirir conocimiento, de transmitir conocimiento empíricamente. Informó la directora del MUSA, Maribel Arteaga Garibay, que desde la inauguración el 21 de noviembre del año pasado, a la fecha, han visitado el museo con las dos exposiciones de Fernando González Cortázar, Resumen del Fuego, y la de Iris Nesher, In the Dark Rooms, más de 4.195 personas. A partir de este miércoles imparten una conferencia gratuita a cargo del arquitecto tapatío, Juan Palomar Berea, denominada Vida y Obra de Fernando González Cortázar, autor de la colección Resumen del Fuego, actualmente expuesta en el MUSA y con la cual fue reabierto. Vamos a tener una conferencia que va a dictar el arquitecto Juan Palomar Berea, que se titula Resumen de Fernando, Fernando González Cortázar, obviamente, en la que él nos va a platicar sobre la vida y obra del arquitecto. Es una voz muy calificada la del arquitecto Palomar y también forma parte de la misma tradición de arquitectura tapatía y de seguidores de una corriente arquitectónica muy particular. En cada exposición se diseñan actividades como conferencias, performance, conciertos, talleres, actividades lúdicas, con el fin de que participen los asistentes y buscan transmitir educación y vinculación. El 13 de marzo, Víctor Hugo Pérez presenta la exposición El Pájaro de los Deseos. Yo, el pintor, Arevalo presento Puros Garabatos. Es la obra de Javier Arevalo, que se instala en el MUSA el 27 de marzo. Por parte de Óscar Samarripa, presenta el 8 de mayo, Carnaval de las Edades del Hombre. Y dentro de la celebración del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el Museo de las Artes, proyectará dos videos de David Ross el 22 de marzo. Entre las novedades que brindará el MUSA, Noche de Música y Museo, presentará un concierto mensual en el Paraninfo. Y las salas de exposición estarán abiertas al público por la noche. Además, ofrecerá un taller interactivo dentro de las actividades de papirolas en el mes de mayo. Las visitas guiadas en el Paraninfo de los murales de Orozco se realizan de martes a viernes a las 12 del día.